El pasado domingo 25 de septiembre el equipo de Porritmo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús viajó a la ciudad de Bucaramanga para participar en el Departamental Gremio Chir. Nos encontramos con el entrenador Julián Andrés Díaz León. Profesor, cuéntenos en qué consistió este evento y cómo fue la preparación para participar. Bueno, muy buenas noches para todos. Este evento del Departamental de Porritmo con la Fundación Gremio Chir se ha realizado 15 años seguidos. En la que hemos podido participar 4 años. Gracias a Dios todos los años hemos podido traer trofeos al municipio porque de eso se trata, no solo dar a conocer el colegio sino también el municipio. En cuanto a la participación, nos preparamos casi 8 meses para poder llegar y mostrar todo nuestro potencial en Bucaramanga y competir con equipos de bastante nivel. Bueno, en este tipo de eventos el tiempo es muy limitado. ¿Con cuánto tiempo contaron para hacer la presentación? Bueno, en la categoría del Chir, que es en la que participamos, se cuenta con 2 minutos 30 para mostrar el trabajo. A veces es un poco como complicado mostrar toda la preparación que se ha tenido durante los 8 meses, como le decía anteriormente, en 2 minutos y medio, ya que pues se puede echar a perder todo el trabajo en un momento. Pero pues gracias a Dios nos salió de la mejor manera todo. En este tipo de eventos se cobra por el participante, más no por equipo. Y los integrantes de estos equipos son numerosos. Cuéntenos cómo hicieron para reunir el dinero. Bueno, la propuesta a principio de año fue reunir una cuota mensual que los padres de familia daban a la institución para poder suplir el gasto del viaje departamental, ya que se tiene estipulado todos los años. Entonces, ese fue el mecanismo utilizado este año. Bueno, a esto viajaron dos grupos, juvenil y junior. Cuéntenos cómo fue la premiación. Bueno, en la categoría junior, que fue la primera en competir, no esperábamos el resultado, fuimos terceros. Los niños venían siendo dos años consecutivos primer puesto, lo que nos invita a esforzarnos más el año siguiente. Y en la categoría juvenil o senior, fue la segunda en competir, y obtuvimos el segundo lugar. Solo fuimos superados por el equipo Panthers de San Vicente, que lleva una trayectoria de casi 12 años. Nosotros, pues, con los cuatro años que llevamos, ya estamos superándonos en todo. Bueno, profe, usted está mencionando este equipo, ¿no? Menciona cómo es la integración de los muchachos, de los niños, y con este equipo. Bueno, yo diría que la parte complicada en estos torneos, en estos viajes, es que los de la provincia, como le llamamos nosotros, debemos suplir gastos de transporte, comidas y, bueno, demás, para poder llegar al departamental. La integración es bastante buena, nosotros llegamos siempre temprano para poder que los muchachos se recuperen, que entrenen un poquito, y poder agilizar lo de los peinados y el maquillaje de los niños. Entonces, en esos momentos, los muchachos aprovechan para tener buena convivencia con los demás.